¿Cómo está el equipo? ¿Esperabas una partida que esté tan agarrada, no se fue nadie? Sí, sí la esperaba, pero no tanto. Yo al comienzo me robaba, de cinco manos me robaba a cuatro, porque jugaban todos como una bombia, me lo imaginaba y yo aproveché, aproveché, empecé a sumar puntos, pero después se me fueron. Después he empezado a subir los blinds y no ligué nada y bueno, vamos a ver si remonto, pero sí, muy, 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 muy time.